Imagínese llamarse Mahatma Gandhi Alvarado, o qué tal Soy la Rosa del Prado Suárez. Pues aunque usted no lo crea, sí hay quien se llame así. Una persona que se nombra Grace Kelly, Nicolás Fernández, Aldo Dalí Rodríguez, Elton Iturbe Sánchez. También se registró a Lindsay Hermione Ramírez desde su creación. El Registro Civil ha inscrito actas con nombres largos o raros. El 22 de abril de 1914, un juez del Registro Civil acentó en esta acta el nombre de una menor a la que llamaron Luisa Gonzaga Guadalupe Refugio Luz Loreto Salud Altagracia Carmen Matilde Josefa Ignacia Francisca Solana Vicenta Ferrer Antonia Ramona Agustina Carlota Inocencia Federica Gabriela de los Dolores de los Sagrados Corazones de Jesús y María Saldívar y Saldívar. Y a quien en su casa la conocían como la nena. Tuvo que cargar toda su vida con 30 nombres. Hoy en día los sistemas informáticos no podrían darle registro. Y el nombre siempre en todo caso va a ser destino del ciudadano. Dicen que es hasta un daño el que le puede hacer a sus hijos. Les pareció adecuado ponerle pueblito y la señora al paso del tiempo sentía que se le discriminaba. Por una ocurrencia de estas, su hijo podría llevarlo al tribunal. Alejandra y Yemina. ¿Y le gusta su nombre? Pues a Yemina no, se cambió el nombre. Nos tuvo que demandar a nosotros y al juez que la registró. Esta oficina acaba de cumplir 150 años de registrar nombres, matrimonios, defunciones y hasta ocurrencias. En la cámara Iván Meléndez, David Cuellar Montero, Fuerza Informativa Azteca.